¡Muy buenas a todos! Bienvenidos aquí Tranca, me van dando la caña como no. Mira, aquí tengo esta parte de aquí donde llegamos en el capítulo anterior y ahora la que voy a hacer, he montado hasta aquí, está la locomotora, este es el tender que es para cargar el carbón, como ya sabéis de sobra. Vamos a montarnos y vamos a ir a desplazar a la otra punta y aprovechamos para ver la caldera que tiene esto, para ver el recorrido que llevo hecho del metro. O sea que vamos a coger caña, vamos a darle cañita brava y nos vamos a dar otra banda echando leches. Ahí he abierto un poquito de hueco, lo vais a ver en cuanto llegue. Vamos a daros un paseícito, tuki, tuki. Trampe hace locomotora, vamos a darle cañita, a ver, esto corre más. En las rampas para arriba y para abajo se pone a 64 más o menos o por ahí, depende como le dé, y ahí abajo un poco, no pasará, no pasará. Esto lo que pasa es que ya solo como todo este, para dar las culpas se sale fuera de una manera bestial, como podéis ver. Cuidado, comí con la pared. Se araña toda, tengo que he puesto lana a las paredes. Venga, para adelante. Aquí tenemos la zona de colorines, también. Que me ha dado por hacerla, pues venga. La pira que lleva, vamos a darle cañita, que nos presentamos allí echando leches. Llevo bastante, pues bastante construido, pero vamos que tampoco es tanto. Venga, volante, volante, volante. Uy. Hacemos una pira, eh. A ver, bus vaca a la derecha. A ver si no se, no me descarrirá el locomotoro de la leche. Uy, que se me lo haría esto aquí. Me cago en la leche. Ahí. Venga. Ahí vamos a entrar a la estación. No voy a frenar, ni voy a parar, ni nada. Vamos a dar toda leche. A 60 o 70 que vamos a ir ahora mismo. Upi. Como mola ahí. Mola verlo a alta velocidad. Ahí, sin frenar. Venga. Bumba. Raca. Mala. Vamos a la estación como si nada. Vamos pa'lante. Vamos pa'lante, vamos pa'lante. Venga, qué chula. Venga, pedazo de locomotora. Es que no va a ser larga. Aquí vamos pa'l afuera. Pa'l fuera. Tocamos el traction pa' avisar que salimos del día. Es de día. Ay, se está haciendo de noche. Por hablar. Aquí vamos a llegar a la estación que hice aquí en la superficie y luego nos metemos otra vez pa'l abajo. Primero aquí vamos a hacer una vuelta hacia allá. A ver si no se descarrila. Lo bueno que tienen estas curvas es que aguanta bastante velocidad a los trenes. Eso sí. No es tan fácil que descarril en las curvas. Dependiendo también de la locomotora que llevemos porque hay algunas que son más fáciles de descargar que atrás. Esta va de la leche como podéis ver aquí. Ahora aquí unos zigzags. A las hace de noche y nos metemos aquí otra vez pa'l abajo. A la pa' dentro. A ver si no nos nega esto mucho. Y se ve bien. Aquí una pequeña rampa que tuve que poner pa' alinear cuando salir pa' fuera ahí. Como ya sabéis. Aquí la caverna gigantesca esta. Que tengo acoplado esto para sujetarlo. Y no sé si me venga pa' abajo. Tukituki. Mando un saludo a todos mis suscriptores que me apoyáis. Que sois bastantes. Para mí sois muchos. No me voy a comparar lógicamente con toda la gente esta. Las monstruas de Youtube. Que tampoco lo busco. Pero para mí es la leche. Para el poco tiempo que tengo para hacer todo esto. La verdad que... Gracias a todos los que me apoyáis. De verdad, de verdad. Venga, vamos pa' arriba ahora. A ver, a ver, a ver. Un pedazo de rampa. Ahí en el recorrido vamos a abrir dos rampas gigantescas. Esta es una. Y ahora dentro de un poco vamos a ir a la siguiente. Aquí salimos otra vez para afuera. Y como digo vamos a la estación que monté aquí. Que lo mismo. Ni voy a parar ni nada. Voy a pasar a toda leche. El cubo de Rubi. Ahí flotando. Agarrao. Y tengo que hacer una estación también. Si es que quiero hacer tantas cosas. Y no tengo tiempo. No tengo tiempo. Hala, venga. Aquí no paramos. Ahora mismo no hay público. Ahora vamos otra vez para abajo. Luna llena. Bueno, luna llena. Luna menguante. Luna lunera. Cascabelera. Venga, hala para abajo. La velocidad que llevamos, eh. De la leche. De momento esto va. Bien, 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 bien. Aquí tenemos otra vez. Ahora torzamos a la izquierda. Si no recuerdo mal. Y la rampa para abajo. Aquí nos metemos más para abajo. Y salimos a otra grieta. Grande, grande. A la para abajo. Buena marcha lleva, eh. Buena, la locomotora está mala un montón. Tengo que poner aquí. Tener circulando por el otro sentido también. Para que nos cruzamos con ellos y... Y mole. Ahí está. Olé, 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 olé. Echa humo a punta pala. A la palantí. A la palantí. Otro pedazo de grieta aquí. Parece que le han pegado aquí un hachazo a esto. Un poco fue así también, la verdad. A ver, aquí vamos a llegar a otra estación. A la estación fantasma, si no recuerdo mal. No, todavía no. Aquí pedazo de recta. A toda leche. Buena marcha lleva, eh. Bueno, pues se llevó bastante hecho ya, eh. Ahora veis el hueco que he puesto. Vamos a frenar aquí. No, todavía no. No freno, no. Vamos a 76, como habéis visto. Aquí sí que vamos a la estación fantasma ahora. Aquí la tengo a todas las cubretas. Yo tengo que arreglarla y ponerle luz. Ya lo he dicho dos veces, por lo menos tres. Ya vendré para acá. Estoy liado con el otro lado. Bueno, como estaba diciendo. Ahí vais a ver ahora el hueco que ha abierto. Que sigo con el túnel para delante, para delante, para delante, para delante. Voy a hacer otra estación un poquito más para delante. Lo vais a ver. Tengo una idea de hacer la estación que sea en un sentido y en otro. Que estén por un piso más arriba que el otro. Bueno, lo vais a ver. Como se dice. Vamos a soterrar una de las dos líneas y se va a meter por abajo hasta la estación. Y bueno, la vais a ver ahora. Ahora lo vais a ver. Esto falta mucho para llegar, yo creo. No tengo ni idea. A ver. Un poco, poco le falta. Falta mucho. A ver, por allí que hay. Ahí tenemos otra curva. Ahí avisamos. Un bocinazo. Vamos a poner esto aquí ya porque esto lo vamos a frenar ya. Ahí al fondo tenemos el fin. Y si no freno, descargamos y no es plan. Lo voy a dejar aquí para que cuando tenga ya un montar y lo siguiente que voy a hacer. Ya le pegamos también un viaje a esto. Y la probamos. Vamos a frenar aquí. Pensé que lo vamos a ponerse en la mano. Raca. Placa, placa, placa. Para afuera. Hala. Como mola la locomotora eh. Es una pasada esta locomotora. Como mola. Bueno. Aquí veis el hueco que he hecho. De momento. Vamos a ir para allá. Aquí voy a hacer una especie de estación de la idea. Bueno, ahora lo vais a ver. Vamos para adelante. A ver. Vamos a pegar. Me echáis la suerte. Le vamos a dar aquí. Le vamos a poner en el suelo hasta aquí. De momento. A ver. Aquí te veo también. Y vamos a poner aquí el 22. Raca. Anda. Bueno. Voy a un hechazo más tonto que he pegado yo aquí. Bueno. Vaya unas diagonales que hago yo. Uy. Venga. Hasta aquí. No pasa nada. Raca, Raca. Andando. Ya tengo todo el polso. Eso solo es nuestro. Vamos a poner también el esquinazo este. Hacemos una copia. Y venga. Ahora le voy a poner un poquito de luz en la gaa. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Andando. Por aquí. Y por aquí. Y por aquí. A ver. Y por aquí. A ver. Muchos de mis suscriptores me dicen que por qué no subo otra cosa que no sea nada más que esto. Tiene que ver mucho el tiempo que tengo que no tengo mucho tiempo. Pero bueno. Seguramente voy a subir otras cosas diferentes. Voy a subir algo de GTA. Juego al GTA. Juego al GTA y. Y. Esto por aquí. Un palmo. Y voy metiendo mobs. Pero que. Que no lo grabo. Normalmente juego porque está bastante trillado esto que no veas. Luego pongo aquí con los suscriptores que tengo. Poco me van a ver. Pero bueno. A lo mejor me decido y subo algo de GTA. Venga. Esto por aquí. Ya pegamos el pingüazo. Le vamos a poner aquí las paredes. Hachazos. A ver. Vamos a pegarle. Este de aquí. De aquí. Aquí. A ver. Lo pongo aquí. Vamos a poner el 7. Raka. Y aquí lo mismo. Esta paredzaca. La misma la tengo montada ya. Y ahora me voy a liar con eso que digo. A ver que me sale aquí la estación rara que voy a hacer. Una estación muy rara. A ver. Vamos a ponerla hasta el fondo. Aquí. Raka. Raka. Y de aquí hacemos lo mismo. Más de lo mismo. Tuki. Tuki. Esto se va a quedar oscureta ahora. Ahí está. Dicho y hecho. Uy. Que poquita os he de. Vale. Ponemos un poco de luz y ya está. Me voy a decir. No se voy a poner una. A ver. Aquí. A ver. A ver. A ver. Aquí vamos a ponerla en cada lado. Aquí. Eso vale. Aquí vamos a poner otra. Aquí. Más o menos. Tampoco. Que problem. A ver. Por aquí. Vamos a poner el techo. Y lo dejo ya todo ponido. A ver. Desde aquí. Vamos a poner un poquito este. Hasta aquí de momento. Lo hago más largo. Placa. 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 Bueno. Otra vez. Chapuza. De aquí. A ver. Vamos a poner la diagonal. Hace la chunga. La hago bien chunga. Ahí está. A ver. Vamos a poner un poquito más de luz aquí. No veo nada. No se ve nada. De nada. Aquí. Por aquí. A ver. Se va a quitarme por aquí un poco. Y ya vemos algo. Antes de poner el techo y el suelo. A ver. A ver. Este por aquí. Esto. Vamos a poner otro aquí. A ver. A ver. Al alelo a esto. Tira para acá. Tú ahí. Te quedas. Aquí lo que voy a hacer va a ser. Voy a bajar esta. Voy a hacer una rampa aquí a la izquierda. Esperamos a tirar un poquito más esto. Para que me dé un poco de juego. A ver. Estos son dos. A ver. Te aguanto. No. No. Esto está terminado. Aquí voy a hacer una rampa para abajo. Pero voy a estirar esto un poquito más para adelante. A ver. Voy a poner otra recta ahí de. De seis. Yo creo. Y como digo. Voy a solterrar esto un poquito más para abajo. Vamos a poner esto así primero. Voy a hacerlo. Un poquito más largo. A ver. Espera un momento. Sí. Vamos a poner aquí seis. Voy a poner otra recta. De seis. Y a partir de ahí ya me tiro para abajo por la izquierda. A ver. A ver. Vamos a ver la chapuza que hago aquí. Chapuza chapucilla. Por aquí. Plas. Cuidado. Y esto parado. Por aquí. Por aquí. Por aquí. A ver. Vamos a poner esto aquí. Lo dejamos puesto. Si tiro para abajo. En la parte de la derecha va a ir recta. Y esta va a ir para abajo. A ver. A ver. No sé lo que tengo. Ya veremos. A ver. Tengo que poner aquí un cruce de. Un cambio de agujas. Un cruce digo yo. Un cambio de agujas. A ver. Espera un momento. Estoy andando un poquito al cogote. Me está empezando a salir humo de la cabeza. Chungo chungo. A ver. Yo también lo rompo. Fuera fuera. Vamos a ir poniendo un poquito de rampa. Aquí tengo que abrir bastante hueco hueco hueco. Dame hueco. Dame hueco. Dame oscuridad que no veo nada. Oscuretas. A ver. Hasta aquí de momento. A ver. Para afuera. A ver. A ver. Voy a poner aquí un poquito de luz. Dame luz. Dame luz. Dame luz. Adiós. Toma. Venga. Dame hueco. Dame hueco. La que he liado aquí. Venga. Vamos a quitar todo. La nena con esto. Capucha. 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 Venga. 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 Fíjate todo lo que me ha caído aquí. Me cago en ros. Es lo que tiene estar en el desierto ahora mismo. Esto es lo que pasa. Esto es lo que tiene. Esto es lo que hay. A ver. Tuqui. Tuqui. Fuera. 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 Esto cuanto tiene. Cinco o seis. A ver. Un momento. Vamos a ponerla aquí. Nos volamos aquí ya. Cinco. Así se tiene que poner aquí algo más. Aquí le pongo una maja en la línea. Chacucilla. Ya estamos con las perspectivas. Que me cargo todo. Me cago en leche. Le pego una chaza todo. Me cago en el ros. Ahora si. Ala. Paso del hacha que esta tonta. A ver. Vamos a pegarle aquí el hachazo. Yo si que se lo pego. De aquí a aquí. A ver. Especialista en trazas diagonales. Vaya una leche. A ver. No lo digo ni cuento. A ver. Cuidado que se me va la olla. Ya. Aquí y por aquí. Esto hay que abrir hueco. Por aquí. Bien. Dame hueco. Dame hueco. Dame hueco. Dame hueco. Dame hueco. Dame hueco. Tengo que abrir más. Tengo que parar. Aquí abajo. Tengo que dejar por lo menos. Tres o cuatro de altura. Por lo menos. Bloques. Por aquí. Fuera. Fuera. Lo que tiene hacer. Las rampas estas. Me molan. Pero hay que hacer. Necesitas para bajar y para subir. Espacio. Mucho espacio. Hablando de espacio. A ver si me voy a la luna a hacer una. Voy a hacer un viaje a la luna. Hacer una maqueta también allí. Un enlace. Este por aquí. Este vamos a romperlo también. Vamos a volvernos un poquito más para abajo. Porque para ahí no vuelo. Ni de coña. Ni de coña. Venga. Para adelante. Esto por aquí. Por aquí. Y por aquí. A ver. Cuidado. Cuidado que voy con el hacha. Vamos a poner. Aquí. Aquí. Vale. Yo creo que con esto va a ser suficiente. La rampa. A ver. Aquí entro. Sí. A ver si se ve un poco mejor. Así. Yo creo que sí. A ver. Vamos a poner la rampa aquí. Splash. Pim. Pan. Mata. Plan. Y ahí con nosotras. La partida viva. Me ha abierto. Me pide los pies. Pumba. Ahí está. Yo creo que con nosotros es suficiente. No tengo que moverme más para abajo. Por ahí. Por ahí entra el tren. Luego tengo que subir otra vez para abajo para espalmarlo. O sea que. Y aquí tengo que poner aquí delante. Bueno. Vamos a ir para allá. Y aquí vamos a ponerle. Más la pila. Vamos a pegarle el hachazo. De turno. Y esto tengo que abrir hueco aquí. A ver. Plash. Plash. Pegatina. Madre esto de. Está cogiendo forma esto. Va saliendo la idea que tengo. Va saliendo de momento. Ya veremos a ver luego. Si tampoco es tan complicado. Lo que pasa es que va a haber dos líneas. A ver. 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 Estoy en mitad del desierto. Exactamente. No se donde estoy situado ahora mismo. Pero no estoy. Ni en la zona 3. Ni en la 2. Ni en la 1. Ni nada. Estoy en mitad del desierto. Ya veremos a ver. De momento hago la salida aquí. Y ya veremos a ver que construyo alrededor de la salida que sale aquí. Ya veremos a quitar la arena. A ver mi capucha. Fuera, fuera. Aquí no va a caer más arena. En cuanto me descuide. Aquí estoy un poquito más profundo. Se supone que tiene que haber menos. Se supone que tengo a la derecha. Me cago en la leche. Fuera, 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 fuera. Vamos aquí a abrir el hueco. Va a ser una cosa no muy grande. A ver. A ver. Vamos a poner aquí un poquito más azul. ¡Azuleta! Aquí. A ver. A ver. A ver. A ver. Vamos a poner aquí un poquito más azul. Vamos a poner aquí un poquito más azul. A ver. A ver. A ver. A ver. Pega otro botón ahora. Muy bien. Raca. A ver. Vamos a poner. Aquí tendría que abrir un hueco aquí a la derecha. Para meterme con el tren para allá. A ver. Vamos a abrir un poco aquí. A ver. No voy a decir nada para más o menos. A ver si meto la pata. Ahora vais a ver lo que voy haciendo. A ver la idea que tengo. Esto para acá. A ver. 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 Un poquito más ancho. A ver. Voy a hacer un cambio de agujas aquí. Y se va a ir el tren para allá. A ver. A ver. A coger la estación. Y otra. Otra. A ver. A ver. Espérate. Voy a ver. Si. Y otro sentido para que vaya. Si no quieres parar en la estación. Que siga para adelante y no se cuele para allá. A la derecha. Ahí está. Hacemos ahí. Tengo que abrir un hueco. Dame un hueco. Dame un hueco. Creo que voy a hacer ahora mismo. Un hachazo aquí. Y aquí no vamos a correr por aquí arriba. A ver. A ver. Si no me da mucha negrita la cabeza. A ver. Un poquito de luz aquí. Viene bien. Plata. Aquí. Abriendo hueco. Con un par. Venga. Para adelante. Estupito kick. Rompe. 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 A ver. Bastante hueco aquí. 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 Cuidado. Venga. En la cueva del lobo he caído. He venido a parar. Por aquí voy a parar un poco de luz también. Y aquí voy a cerrar el hachazo. Yo creo que tampoco me voy a ir mucho más lejos. A ver. Le meto. Para acá. Venga. Al cero. ¿Dónde estás? No te veo. Quimoteo. Ahí está. Huecazo. ¿Qué pasa? He quitado. He quitado. Ya le he metido yo. Me he ido para abajo un poquito. Y le he dejado una parte de arriba. Un poquito así. Uy. Está bien. A ver. Un momento. Please. Aquí vamos a abrir más hueco. Dame hueco. Dame hueco. Dame hueco. Dame hueco. Dame hueco. Dame hueco. Vamos a pegar aquí un hachazo. A ver. Vamos a romperla así de momento. Voy a abrir el boquecillo aquí. Tampoco tardo tanto. Y no va a salir tanto. Ahí. Arena. El bizcar. Venga. 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 Rompe. Ay. No veo nada. No veo nada. No veo nada. Ahí. Ahí está. Arena. Kakucha. Nada más que tengo la escoba. Fuera. 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 Aquí, con el bloque de luz que rompe mucho. A ver, paso. Aquí tenemos esto aquí. No voy a subir, lógicamente, para arriba. Aquí va a estar la estación. A ver, por el momento si he abierto el hueco aquí. Ahí tenemos la cueva. Aquí tengo que torcer, voy a hacer luego una curva justo ahí a la estación. A ver si me tiran por la izquierda o por la derecha. No tengo ni vea. A ver, vamos a pegar todo esto. Cuidado que me doy. ¡Que no me cabe el cogote! Vamos a poner la pilada aquí. A ver, 22. 22, 22, 22. Hasta aquí. A ver, a ver. Aquí el techo lo he dejado un poquito bajito. Tengo que romper todo el trozo ese. Entonces ponemos aquí a ver el cambio de agujas que tal va. A ver, vamos a pegar esto aquí. Aquí no entra. Aquí se me ha baulado. Hay un poquito justo, un poquito más parante yo creo. A ver. Aquí. Aquí. A ver, esto lo empalmamos aquí. Ahí está. Luego le pongo la palanca aquí para hacer el cambio. Al momento como veis aquí va recto. Pero al momento de esa estación va a tener que entrar por aquí. De este lado de aquí. A ver. Vamos a tirar esto para adelante. Para adelante, para adelante. Ya que estoy liando. Mamma mia. Ahí me pasa un poco pero bueno, luego lo quito. Bueno, no me pasa. A ver. Esto por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y empalamos esto. Andando. A ver. Luego le pongo la palanquita y le pongo también algún aviso. Un poco cita roja. Esto lo estiramos. A ver. Tendré que hacer el hueco aquí. Vamos a poner el suelo primero, 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 primero. Primero. Está lleno de cavernas. A ver. Esto aquí. Vamos a aprovechar y ponemos. Otra forma más. No sé si poner otro color pero bueno, de momento me voy a poner esto así. Luego dejo ya ponido. Y luego si eso lo cambio siempre estoy a tiempo. A tiempo. Así va creer por lo menos un poquito más curioso. A ver. Cuidado. Vamos también a estar a la otra banda aquí. Cuidado. No se va a tapar porque tengo que hacer el hueco a la izquierda. Eso que he hecho ahí no vale para nada. Esto lo ponemos aquí. Y esto. Acá. No lo he hecho aquí. Cómo no, cómo no, cómo no, cómo no. A ver. Espérate un momento. Vamos a pegarle aquí. Me coja las caleras hasta el fondo esto de aquí. Aquí. Anda. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Ahí está. Vamos a poner un poquito de luz aquí. Esto va cogiendo forma ya echando leches. Como mola. A ver. Pajarito sin cola. A ver. Vamos a poner aquí otro pegote. A ver. Bueno, aquí hay bastante. Se ve. Se ve, se ve. El morceladillo. Uy. Ponemos otro aquí. Así. Así. Sí. Así. Sí. De todo. Debo quitar otra parte del techo. Eso de aquí. Y aquí ponerle un mal luz. A ver. Hasta aquí. Y la de otra. Que va. Vamos a ponerle un puesto de aquí. Vamos a ponerle un raíl este que rompe también mucho. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Venga, venga, venga. Vamos andando. Y dame hueco. Y dame hueco. A ver. Vamos a poner otro trozo. Este. Tengo que abrir hueco a la izquierda. Para hacer la salida a la superficie. ¿Dónde ande irí? A ver. Espérate. Este aquí. Por mío. Vamos a ponerle un poco de luz a esto. Lo que he hecho aquí. ¡Ay! ¡Me chapuzas! ¡Me chapuzas! Me sube para arriba, macho. Madre mía. Vamos a quitar esta fila de aquí. No quiero rampar a mí. No, esto tiene aquí el resto. Chapucillas. Venga. A ver. Si es que no veo nada. Si es que no veo nada. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Y las culetas. Hala. Por aquí. Y las culetas. A ver. Vamos a hacer esto un poquito más. Hacemos una corte de esto. A ver un momento. No me acuerdo que se me ha quedado aquí. ¡Manda huevos! A ver. ¡Va a ir una leche! Aquí tapamos esto. Y esto hacemos lo mismo. Aquí. Esto se la voy a la oscura otra vez. Ahí está. La luz y ya está. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Voy a dejar un poquito de luz aquí. Esto va cogiendo forma. A ver cómo hago las solidas también ahora. A ver. Esto lo vamos a poner aquí. Por aquí otro. Aquí vamos a poner enfrente. A ver. Un momento. Un momento. Vamos a poner por aquí uno. Esto va a ser más ancho yo creo. A ver. A ver. Voy a dejar esto curiosete. Y ahora voy a ver lo que hago. Esto por aquí. Vale. Vamos a poner aquí. Estiramos esto. Y aquí estamos. A ver. A ver. Esto va cogiendo forma tela marinera. Y esto tengo que quitar toda la parte de esta de aquí arriba. A ver. Tengo que poner esto de ahí. Uy va. Que lo meto con un hacha. Vamos a quitar esto. Le damos al cero. Y lo quitamos. A ver si no me cae arena de arriba. A ver. Hasta aquí. Sí. Vamos a ponerle aquí. Cero patatero. Ahí está. Raca. Ahí está. Bueno. Pues vamos a dejar aquí. Seguimos el siguiente capítulo. Sed buenos. Portaros bien. Dale like. Digaos el rollo. Esto va creciendo. Tiene una velocidad que no veas. Venga. Nos vemos pronto. Adiós. Chao. Chao. Chao.